¡Buenos días! ¡Épico el vídeo de hoy! ¡Épico! Llevamos un montón de tiempo esperando hacer este vídeo porque sabíamos lo que se traía Gabo entre manos. Hola Sebas, hola Nuri. Bueno, acá una vez más Gavito Franco, director de Maravillas Ocultas agradeciéndoles por reaccionar al vídeo y por ser mi cábala porque antes de que lo vea nadie lo van a ver ustedes. Bueno, acá estamos en el cine estamos por hacer una van premiere de Maravillas Ocultas 2 y nada, les quería agradecer personalmente por cómo valoran Argentina y cómo disfrutan de nuestra costumbre, de nuestro país. Así que bueno nada, espero conocerlos muy prontito. Les mando un abrazo grande y un beso a los dos. Bueno, decir que este contenido tiene copyright, os salitaréis con una suscripción. Gracias Gabo por dejarnos reaccionar a esta maravilla y bueno lo estábamos hablando que fue uno de los vídeos que nos hizo cambiar. El vídeo que reaccionamos de Gabo fue uno de los vídeos que nosotros nos hizo un clic en el cerebro, ¿no? O sea, porque nos descubrió. Estas cosas que hasta el momento no teníamos ni idea de que podían existir en Argentina, ha dedicado seis meses de su vida a este vídeo. Maravillas Ocultas 2 vamos a darle. Te deseamos todos los éxitos aunque sabemos que los tendrás. Preparad palomitas que este vídeo es largo. A veces es necesario volver a las bases ante los desafíos más grandes hay que reconectar con los sentimientos más profundos, los más primitivos. Con la sabiduría de la madre tierra aprendiendo de la naturaleza imponente de esos lugares que siguen estando ahí desde hace millones de años adaptándose con el paso del tiempo transformándose, subsistiendo, viviendo los cambios para poder sobrevivir. Con el conocimiento de las culturas ancestrales y tradiciones milenarias que la rodean. Con esas personas que siguen viviendo de la misma manera tal como lo hacían sus antepasados en armonía con el medio ambiente. Que tratan de dejar su menor marca posible pero sí una huella, una señal de que existieron. No podemos cambiar el pasado pero sí podemos aprender de él. Podemos buscar nuestras raíces, contar con ellas y descubrir nuevas maravillas ocultas. Maravillas ocultas. ¡Vamos! Esto es épico. ¡Épico! Yo me voy a poner cómoda ya. Yo me voy a poner cómoda. Comienza otra nueva gran aventura. El gran sueño de conocer y conectar con la naturaleza más impactante de Argentina. Un viaje para dejar registro de las culturas y las tradiciones ancestrales de cada región. A ver si está la diferencia con el anterior vídeo. Corriendo ocho tesoros inolvidables de nuestro amado país. Viajamos a Neuquén. Unas cinco horas de camioneta nos separan de nuestro primer destino. Inmerso en la cordillera de los Andes, en una de las regiones más particulares y espectaculares de la Patagonia. Es un fenómeno que había porque se ha logrado una fusión de culturas. Es muy fuerte la cultura mapuche acá. Tanto las comidas, el uso del piñón, las fiestas populares. Tenemos la fiesta del telar del piñón que se hace en marzo justamente porque es la época de la cosecha. Y para ellos, las montañas, los lagos, los volcanes tienen espíritu. Entonces el espíritu del volcán es un ente que controla todo. Hostia, pedazo de imágenes, tío, de Netflix. Esto de Netflix. Madre mía, tío. Pues no te extrañes, eh. Muy temprano, salimos en busca de una de las aventuras más desafiantes de este viaje. Mateo. El desafío de llegar a conocer el nacimiento del río agrio. Volcán. Unas seis horas de trekking para alcanzar los 3.000 metros sobre el nivel del mar para llegar a la cima del volcán Copaure. Un volcán activo que de vez en cuando hace temblar la tierra. Vestigios de lo que fuera esta mega caldera volcánica hace millones de años. Tremenda esta subida. Faltan 50 metros para no puedo hablar. Te vas a conocer en persona yo creo, a ver si vienes a Madrid o a España quedando. dentro del nacimiento del agrio el río baja de los 2.800 metros del cráter con bastante velocidad hacia los 1.650 que está cabiado. Pero baja formando 23 cascadas. Fuimos en busca con ese último salto uno de los más increíbles del mundo a pocos kilómetros de Kabiahue enmarcado en un cañón formado por sucesivas coladas de lava con casi 60 metros de altura una de las maravillas ocultas de Argentina. Hostia, qué bonito, tío. es como un quebrado en la montaña. Mira, me ha costado entender la composición, ¿verdad? Sí. No hay nadie. No hay nada. Está sin explotar. Eso en cualquier país. Habían montado un este turístico. Chiquito. Chiquito. Bien, ahí, vamos, venga, 10 euros. Ponedlo. Ahí está oculto, tío. ¿A qué veis? La inmensidad y la diversidad que tiene Argentina, tío. Se ve bonito, ¿eh? Esto tiene que ver con la gente. ¡Vamos! Ahora como mola la transición, ¿eh? Sí. Me ha molado, ¿eh? Así como cayendo. Hicimos un trek de 18 kilómetros para hacerlo en forma segura y llegar a uno de los saltos más zarpados de Argentina y del mundo. Con ustedes, el Salto del Agrio. ¿Qué tienes que sentir mirando ahí a aquello? ¿Qué tienes que sentir? Y luego el jefe bonito porque tiene como diferentes colores verdes por dentro. Ahora ya te has echado otra maravilla oculta. ¡Qué genialidad, tío! Lo que pasa. ¡Qué genialidad, tío! Otra las jugadas... ¡Ahí! ¡Grabos! ¡Oh! ¡Penaldi! ¡Arribe! La derribe. ¡Reta! ¡Reta! ¡Ah! ¡Vamos! ¡A un partidito! Dejamos Kabiahue para recorrer parte de la ruta del Pehuen. Unas tres horas realmente increíbles entre bosques de araucarias milenarias como en un escenario prehistórico donde se respira una energía muy especial con tradiciones ancestrales muy arraigadas. Bueno, mi nombre es Alberto Puel. Soy integrante de la comunidad Mapuche Puel. Nosotros seguimos recolectando las hierbas de las montañas para poder curarnos. Seguimos recolectando fruto para poder comer. Seguimos cazando algunos animales. O sea, la esencia está intacta. Seguimos trabajando la madera como trabajaban mis abuelos. Mi infancia fue... Mirá, en primer lugar no había gente. No existía Villa Pehueña tal cual hoy es. Éramos muy pocas personas, un solo comercio. O sea, una vida muy sana, muy ligada al campo, a la montaña. Es la esencia, tío. Fíjate. Todo cocina por ellos. No alterar, sacar lo justo y necesario. Nosotros cuando recolectamos semillas, frutos, sacamos lo justo y necesario que vamos a consumir en el día o en la semana. Cuando cazamos también, lo justo y necesario. Ya cuando entra esa ambición de querer, querer y destrozar el ecosistema, se altera y la idea de mi pueblo es conservar. Es que son muy devastadores. Conservar todo, no solo para nosotros, sino para las futuras generaciones. Siempre pensamos en el mañana. No en hacer un negocio, porque al final destrozas tu entorno. Lo que tiene el consumismo. Y es que el ser humano siempre quiere más y más y más y nunca está contento. ¿Qué tipo de árboles? ¿Ese parece como eucaliptos así o no? ¿Son muy altos o no? La araucaria es un árbol increíble. Amiga. Nada, caminas por el bosque y sentís la presencia de ellas. Y los ejemplares más antiguos superan los 1200 años de edad. Fíjate, tío. La araucaria tiene ese poder de transformarse estando en el lugar y empezar a tolerar los cambios de la naturaleza o de lo que sea y poder subsistir y sobrevivir. Por eso está hace tantos años acá con nosotros. La araucaria araucana es un árbol milenario, nativo solo de esta pequeña región y es sagrado para la cultura mapuche. Han sobrevivido estoicamente a diversos fenómenos naturales, inclusive a muchos años de explotación por parte del hombre. Sin duda es una de las plantas más emblemáticas de la Patagonia. El tema de trabajar con la madera lo amamanté desde la cuna, digamos, porque era la época de la depredación de los árboles, así que cortar una madera, partirla. Si bien antes había una cerradera, yo ahora lo hago todo como dos sierras, nada más que a cambio de lo que era antes, que se tiraban plantas vivas en pie, hoy es aprovechamiento de todo lo que se está deteriorando, lo que sacamos para la leña, porque ustedes verán que acá no hay gas, las calefacciones, toda leña. Fueron muchos años de explotación del bosque, que realmente fue una pena, ¿no? Tomando hoy conciencia realmente lo que significa la araucaria, sobre todo el pegueno, ¿cómo se llama? Quisiera dejar un mensaje más que nada, ¿no? Tomar conciencia con lo que se deterioraron los recursos naturales de la zona, la extracción de madera, que no es bueno seguirlo haciendo ni fomentando, sino tratar de conservar lo que nos queda, que va a costar muchos años para que vuelvan a recuperarse y volver a ser las plantas que eran. O sea, Neucan es precioso, tío, ¿eh? ¿Cómo andas? Bienvenido. El saludo, COVID. Ah, aquí yo le comenté una foto en el sitio este y me pareció precioso. Impresionante, sí. Y le dije, quiero estar contigo. Mira que, ya verás que es el sitio más bonito. Ya, ya. Es una cabanita. Ya, ya, ya. Te lo enseñé, creo, ¿sabes? Saludé. ¡Sabirra, ahí, pa' ahí! ¿Qué están comiendo? ¿Qué han hecho? ¿Qué era? Hacía un choclo raro, ¿no? ¿Qué era un pimiento? A ver, a ver dónde lo lleva. Volamos a Cogodoro, Rivadavia. Rivadavia. Nos espera la provincia de Santa Cruz. Unas siete horas de camioneta, atravesando todo el ancho de la Patagonia Austral, nos separan de la próxima maravilla oculta. La primera parada de este recorrido en la localidad de Los Antiguos. donde la erupción del volcán Hudson en la década del 90 expulsó toneladas de cenizas volcánicas que marcaron la vida y el ritmo de estas tierras. Un pueblo que debió renacer de entre las cenizas. No lo puedo reír. Yo me llamo Sebastián Alejandro Ormachera. Estamos en la estancia La Aurora, Los Antiguos, Santa Cruz. Llegada al Parque Patagonia, Portal de Ascensión. Y el volcán explotó en agosto del 91 y era todo gris. Cuando uno, imagínate un paisaje nevado, pero gris, todo ceniza. En el pueblo limpiaron mucho y en los campos el viento, el viento, la lluvia. Pero después el tiempo como que fue tapando la ceniza. Nada volvió a florecer durante años y pocos apostaban a la recuperación del lugar. Pero el trabajo del hombre y en gran parte la acción misma de la naturaleza pudieron recomponer su estado. Debieron pasar varios años hasta que los suelos se recuperaron para transformarse hoy en un valle verde rodeado de álamos y acequias. Partimos al amanecer para recorrer unos 170 kilómetros de paisajes milenarios de meseta y cordillera que enmarcan a la espectacular ruta escénica 41 la cual fuera paso obligado de pueblos originarios y pioneros que guarda una fuerte energía que sentís ni bien llegás y que hoy la hace una de las rutas más increíbles de Argentina. Está el droni volando alrededor el águila ese. Flipa, ¿eh? Vaya imágenes, tío. Vaya imágenes. Está flipando. Total, total. Estoy pensando en mandárselo a mi padre cuando salga porque creo que mi padre va a firmar con todo esto. Vamos, Netflix. Te dije contratar a Gabo. Tío, ¿qué es esto? Se mete, ¿eh? Es un lago, ¿no? Estamos en el paraje bajo caracoles. Acabamos de pinchar. Estas cosas pasan en la Patagonia. Camino a conocer la Cueva de las Manos. La próxima maravilla oculta. Y no lleváis calzoncillos porque os habéis bañado en el río que os he dicho yo. Es tan chiquito mi pueblo que lo guardo en el sombrero y con una sola estrella lo alumbro todito entero. En invierno muy frío se cubre de blanco cera parece un niño dormido en cuna Santa Cruceña y como no hace ni ruido es como si no existiera. Mañana si andas de nuevo por este suelo alejano. No te olvides de este pago que un día te y una mano llégate a tomar un mate que aquí viven tus hermanos. Se nota el acento, ¿eh? Sí. No cambian, ¿eh? Roto. Camino a cumplir el sueño de conocer una de las pinturas rupestres más impresionantes del mundo. Inmersa en una de las zonas más deshabitadas del planeta. Pintura de rupestres, tío. Bajo las condiciones extremas de la Patagonia Austral. Lejos, alejado de todo, llegamos al Parque Patagonia. Atravesando paisajes azulesosos. Qué bonito, tío. Llegando hasta la mágica tierra de colores. Una región de una riqueza arqueológica única. Estaba muy loco, tío. Y fijate en qué momento del día, atardeciendo, no sé qué, ormaliciendo. Acá en la zona, en la cuenca de Río Pinturas, tenemos más de 80 sitios arqueológicos que vendría a ser Cueva de las Manos como el principal, que además, digamos, es patrimonio UNESCO. Es uno de los sitios arqueológicos muy antiguos. Estamos hablando de 9.300 años antes del presente. Si nos imaginamos las pirámides de Egipto, que todo el mundo dice son viejísimas, son 3.000 años. Este es el triple. Claro. Estas son como las de aquí, ¿cómo se llama? Creo que todas estas paredes transmiten mucho. No solamente desde lo cultural y lo histórico, sino también que los vemos a ellos representados. Joder. Poder ver manos de distintos tamaños que en ese momento fueron personas que nos fueron dejando una marca súper personal de ellos. Así que creo que de todo lo que más me gusta de este lugar es poder sentirlos a ellos presentes. Como va a darle las manos. Me suena esto haberlo visto en algún sitio. Tenemos que darnos cuenta que todos formamos parte de una misma cultura y conocer este tipo de sitio nos hace apreciarlo mucho más. que no parece muy turístico, ¿o no? Como... Lo tienen ahí, venga. Porque no se ve gente. Porque cuesta mucho llegar. No. Joder. Cañón. Ellos son nuestra identidad, en realidad, ellos son los antecesores nuestros de Patagonia y cuando uno está ahí te das cuenta de que la vida era mucho más simple, ¿no? Lo que me genera creo que es muchísima admiración y que se respete ese lugar, que se siga cuidando. Es muy emocionante poder conocer la obra de Rewilding Argentina. La ONG fundada por Dallas Tumpkins con la clara intención de conservar y recuperar ecosistemas, revirtiendo la extinción de especies. para mí, ver el proceso de que se cree un área protegida es algo magnífico. Yo, de año a año, cuento los choques que sacan, que sacan charos y voy notando la diferencia de que la fauna ya no tiene tanto miedo a las personas y eso me encanta. poder acercarme a la fauna con gente, con visitantes de todos los lugares y que puedan vivir este hecho magnífico que es poder avistar fauna acá, para mí es lo más lindo de todo esto, ¿no? Es un gaucho muy joven, ¿no? Cruzamos de este a oeste la estepa patagónica para llegar a las costas del Atlántico Sur al destino de Puerto Deseado, arribando al campamento de Darwin para conocer una gran historia. Acá en diciembre de 1833 estuvo Charles Darwin en la turística inglés de su viaje alrededor del mundo que hizo con el capitán Fitzroy en el Bingo. Estuvo una semana acampado en un cañadón que está acá a 12 kilómetros y donde quedó retratado un paisaje y es lo que a nosotros nos indica que es justamente ese lugar en el que él estuvo en ese momento. Acá lo que le llamó la atención y es lo que aún hoy sigue sorprendiendo a quienes nos visitan es la soledad y lo alejado que estamos del mundo, del resto. Es brutal, tigio. Fuerte, esto es tan... nos quedamos así sin hablar. Sí, sí, están... en estos parajes. Impresionante. Realmente es maravilloso. Es maravilloso porque no solamente que está la misma piedra que dibujó Conrad Martens que era el dibujante que acompañaba a Darwin sino que están inclusive las mismas plantas y eso es un estado de conservación que hoy a nivel mundial es muy difícil de poder conseguir. ¿Cómo va allí? Si va en una camioneta, tío. Yo va a caballo. A caballo. Súper rústico todo, tío. Guau. La Patagonia es el santuario del mundo. Tenemos que valorar eso, tenemos que saber cuidarlo, sobre todo eso, saber cuidarlo. Antes del amanecer nos preparamos para vivir uno de los momentos más emocionantes de todos. estar en estrecho contacto con la naturaleza imponente de la Patagonia Austral. Ballenas. Es uno de los lugares más salvajes de toda la Patagonia argentina. Tenés un sitio donde conviven muchísimas especies. La biodiversidad que hay acá es increíble. antes de esto como horcas como tal, igual. Delfines. Paragonia es eso. Es un día. Es una explosión de vida. Por lo menos acá en esta zona donde tenemos tanta fauna, tanta biodiversidad. Es una explosión de naturaleza. Es que yo alucino con las imágenes no os podéis imaginar si es un delfino ¿no? Son orcas. No, delfines. Blanco. Rápido. Un delfino. La cantidad de trabajo que tiene esto de horas de grabación para coger cuatro clips a ver, tío. ¡Hala! Todo lo que hay, ¿eh? ¡Hala, eh! ¡Joder, tío! ¡Qué rollo Nacional Geográfic! ¡Vaya deseado! Parque Marino y Slapingüino. Slapingüino. Santa Cruz. Me llamo Roxana Goronas y si te digo dónde estamos nadie me lo va a creer porque esto es como un cofre en el medio del Atlántico que se llama Isla Pingüino en Puerto Deseado. Ese lugar es como la octava maravilla del mundo. Se debe aprender a vivir con la naturaleza porque no es solo mirarla, se aprende mucho el comportamiento de las aves y de los mamíferos, nos enseña muchas cosas y sobre todo aprendemos a cuidarlos. Cuidar las aves, cuidar los mamíferos, tener esa distancia necesaria para no molestarlos, todas esas cosas se aprenden y después se naturalizan. Conociendo el entorno es que vuelvo a decir que son muy dañinos. La Patagonia para mí es otro planeta, otro planeta donde uno se conecta con la naturaleza y con uno mismo que es lo más lindo. una ría es la entrada del mar en el antiguo lecho de un río, en este caso en el río Deseado que por cuestiones orogénicas de vulcanismo y terremotos elevó su nivel del mar, el río se quedó seco y el mar lo que hace fue invadir el cauce del río unos 40 kilómetros río adentro con agua salada, agua de mar. O sea, es un río con agua de mar. Pura. Una ría con agua de mar. Una ría se llama ría. La Reserva Provincial Ría Deseado junto con el Parque Interjuridiccional Marino Isla Pingüino guardan una de las experiencias de naturaleza más increíbles y movilizantes de Argentina. Es una explosión de naturaleza, una región casi intacta por la mano del hombre, inhóspito, salvaje y austral. Otro vuelo. Joder, tío, más vuelos que... Seguimos viaje de la Patagonia a Cuyo con destino a la provincia de La Rioja atravesando paisajes increíbles cruzamos la cuesta de Miranda y la imponente quebrada de Troya tierra de unos paisajes realmente únicos e irrepetibles. Camino Alto Jaüel para conocer y conectarnos con las raíces de esta región. Un pequeño pueblo cordillerano que fuera la última parada del Camino de los Arrieros que trasladaban ganado a pie hacia Chile hasta mitad del siglo XX. Sí, hace unos días atrás salieron dos chiquitos más de séptimo grado y es nostalgioso porque se van dos jóvenes más que puedan haber hecho algo por el pueblo y si tienen que ir a estudiar a ver a ver en China y obviamente las cosas de la ciudad los atraen más para los jóvenes si uno tiene que inculcado en tu pueblo las raíces de tu pueblo vas a la ciudad y negas casi como un cordobés siempre y gran parte de eso es por la falta de conocernos las propias raíces de nosotros porque ya estamos quedando muy poco jóvenes y mucha gente mayor y así está siempre esa contradicción que uno del pueblo quiere vivir como la ciudad y el de la ciudad quiere vivir como el pueblo ese cántico tojo su ternos les conto a mi papá que se iban a un burro y la cordoncita como eran chiquitos se lo ponen a mi espalda así que el acordeón siempre fue un motivo de unión de familia de países o por ejemplo en los casos de que iban a pedir matrimonio llevaban el novio llevaba al músico siempre llevaba el acordeón y la guitarra y ahí hacían un pequeño brind ante una fiesta como para hablar y darlo al suegro y de ahí se pedía la mano a la mujer siempre se hacía eso o una guitarra eso contaba mi papá que él lo invitaba mucho para eso y después ya cuando apareció ya la autocadí y cosas cosas me cuesta un poco entenderle el aprendizaje del acordeón y de la guitarra salimos al alba rumbo a conocer la inmensidad que tiene esta pequeña puna de la rioja camino a conocer la belleza de la reserva provincial Laguna Brava una aventura rumbo a la inmensidad el primer rayo de sol en plena montaña hace que te calienta todo el cuerpo mirá lo que es está todo el lado ¿no? o no o es sal es sal no 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 es nieve Laguna Brava tiene que volver hacia atrás y pensar que los incas le pusieron la hija del mar porque es una laguna que tiene 17 kilómetros de mar por 3 de ancho así que es un lugar donde todas las épocas del año es totalmente diferente donde tenemos una reserva de viñanas flamencos rosados que vienen a anidar tenemos heys y luego los refugios la historia de los arrieros los colores que tienen el trayecto pues te pones a pensar y la laguna es la frutilla del postre pero el camino es increíble mira por dónde va tío mira por dónde van para acá nosotros eso no podemos conocer como turistas que tendríamos que ir pues eso con él el crás de Corona el Inca es una experiencia altamente extrema y después las sensaciones que suceden en nuestro cuerpo de estar en 5400 que es donde está el mirador una sensación de que casi que puedes tocar el cielo con las manos yo hace 17 años 18 años me dedico a esto del turismo elegí como una forma de vida y es mi lugar en el mundo a ver nosotros somos muy de montaña y sabemos lo que es superar los 3.000 3.500 flipas es un avión ¿o no? se ve que ha tenido un accidente y está ahí y entonces todo esto al estar tan virgen te puedes dar el gusto de apreciar de conectarte con este con este delicado ecosistema de vida flor y fauna de la reserva provincial de la una brava insisto un patrimonio cultural y natural muy muy rico pudimos conocer a Jacinto una de las personas más longevas de Vinchina y un libro abierto de la historia de esta región yo nada más soy un cuidador de esto toda la finca la casa la iglesia todo de él yo estoy como un cuidador ya se vive tranquilamente sin molestar a nadie de mi casa a mi trabajo y de mi trabajo a mi casa sin molestar a nadie esto es una religia este video es la tedio está flipando yo estoy alucinando de verdad el viaje continúa nos espera la provincia de Catamarca y una de las vivencias más extremas de esta recorrida es extremo todavía a ver vamos a ver es que eso esto podría ser a nivel mundial dice maravillas del mundo pues venga está súper guapo tío literalmente estamos arriba de un río ¿qué nos va a pasar? ¿te imaginas a Clavero ahí? muy bien muy bien Clavero y Gabo vamos Marcelo no la afloje no la afloje Clavero tío Clavero y Gabo explotas choque de la distancia ah mira que van separados con cabrio Gabo y nosotros que coño ya que está va boluda al día dunas de tatón atravesando las dunas de tatón algunas consideradas las más altas del mundo llegamos a Tinogasta para conocer la ruta de la doble la verdad que uno cuando viene a esta zona lo primero que se pregunta o que se ve es el enorme trabajo que pudieron llevar a cabo estas personas y sabemos muy bien que el que les llevó a cabo este trabajo no fue el español fue directamente el de aguita entonces lo que uno va a pensar es ¿cómo pudieron hacer esos pocos de aguita que quedaban? las raíces que se van manteniendo son las que se pueden llevar a cabo a través del boca a boca a través de las costumbres a través de la forma de hablar gracias a Dios tenemos por ahí todavía nuestras islanderas nuestras tejedoras que recuperan esas técnicas ancestrales y que hoy en día sirven ellas mismas de ejemplo para las otras generaciones para no perder este tipo de tradiciones yo tejo con lo mismo que tejía mi abuela con los mismos la pintuna la pala eran de ella a mí me gusta enseñar el hilado el tejido para que nuestras raíces no se pierdan y bueno continuar que esto siga la juventud catamarca catamarca es dueña de paisajes extraplanetarios con formas y colores nunca antes vistos ansiosos nos preparamos para ascender hasta los 5.000 metros de altura en plena cordillera de los andes y así estar rodeado de los imponentes volcanes de la ruta de los 6.000 balcón de pisos balcón de pisos es que va tío se te va los paisajes son pero claro llegar aquí tiene que ser ultra complicado 6 meses mucha gente verá este vídeo la cordillera de los andes es un lugar con mucha energía y donde se cargan los apasionados por la naturaleza que el paisaje llena cubra sana y transmite cosas poderosas y que las tenemos aquí en argentina un paisaje que te envuelve te llena el alma es un punto de energía pero solo los que llegan a los 5.000 casi 5.000 metros de altura en un espacio natural tan fuerte tan abarcativo tan que te abraza con tanto poder lo pueden experimentar y creo que el balcón del pisos tiene esa sorpresa para los que intentan llegar porque es una experiencia y es un desafío no es fácil 5.000 y eso es lo que hicimos hoy hicimos precordillera en la ruta en la RM en 60 en el paso de San Francisco y también la ruta de los 6.000 que es lo mismo prácticamente pisar nuestros paisajes te energizan y te curen eso es lo que tiene nuestra cordillera de los Andes que es tan impactante su paisaje es tan fuerte que no exagero cuando digo que la gente cuando la descubre experimenta esa sensación de libertad esa sensación maravillosa de sentir que la naturaleza lo abraza y lo cura de Catamarca a Salta cruzando los mágicos valles calchaquíes y la majestuosa quebrada de las conchas en camino a nuestra próxima maravilla oculta un fallador Uy tío cuántas horas de drone ha metido en el video este Entre nubes llegamos a Iruya, el pueblo que desciende del mismo cielo El departamento de Iruya es un pueblo indígena 15.000 años de pre-existencia de raíz quechua y mara Conocido como pueblo coya El departamento se compone de 24 comunidades Y las comunidades lo rodean en este caso Las 24 comunidades lo rodean al pueblo de Iruya Que está bastante avanzado Se va casi pareciendo Bolivia Cuando más al norte Nuestros abuelos nos han dejado una enseñanza muy grande Donde lo fundamental es el eje de la Pachamama Nuestra raíz pre-existente a la que pertenecemos Existe un vínculo ahí con la tierra muy grande Básicamente en Perú Sí, se ve más urbanizado, es verdad Se ve más El pueblo de Iruya es el centro de varias comunidades Muchas de ellas a las cuales se puede llegar solo caminando Que aún conservan la misma forma de vivir y de autosustentarse Tal como lo hacían sus antepasados Todas las prácticas de cultivo Se viene aprendiendo de los abuelos Con enseñanza ancestral Siempre las cosechas lo hacemos en Minga Se llama acá en Minga Minga como es Se juntamos varios vecinos Un día planificamos ayudar a hacer la cosecha para un vecino Porque acá nos interesa mucho el vecino Nos interesa mucho que al vecino le vaya bien Porque somos comunidades de los pueblos originarios Y siempre estamos pensando en ayudarnos y progresar Si progresamos, progresamos en forma comunitaria A cada lugar donde vamos nos están agasajando con lo más rico de esta tierra Mira lo que estamos comiendo Un choclo que en mi vida comí Mira lo que son los veranos Hostia tío Tiene que ser interesante hablar con Cabo ¿Eh? ¿A que sí? Tiene que ser un tío interesante Claro, dice Un choclo que en mi vida comí Y es verdad porque se van O sea, por ejemplo en Perú Tienen no sé cuántos tipos De papas Claro, de patata y de tal Entonces como que si van acercando y ya La tierra les da como otros frutos Claro Tiene que ser muy rey el creador, eh, tío El departamento es un pueblo de gente muy trabajadora Aquí el eje, como decíamos, hay que remarcar Es la agricultura, la ganadería, la artesanía Y todos tenemos la frente muy alta Porque el pueblo quechua El pueblo que nunca lo va a saber Que tiene hambre Siempre tuvimos Porque siempre nos enseñaron A trabajar la tierra Por suerte eso Todavía lo tenemos Como veían y dije No hay un blanco y negro Hay grises Hay un montón de colores Que hacen a la vida más sana No hay un montón de colores Que hacen a la vida más sana No hay un montón de colores Y no hay un montón de colores Y no hay un montón de colores De esos lugares donde se siente la cultura, la tradición y la solidaridad, ni bien llegas al pueblo, donde te dan todo para agasajarte casi como modo de ofrenda. Jujuy, carnaval aquí, superfamoso, tío, quebrado maguaca. Ah, no, tiene gasolina. Humahuaca. Llegamos Humahuaca, camino a nuestro próximo destino, a conocer una de las reliquias de Jujuy, el pueblo de Santa Ana. Ostras, tío, parece el oeste, eso, ahí lo de la película, sí. Santa Ana queda a más de 100 kilómetros de la localidad de Humahuaca, se encuentra ya del lado de la zona de las yungas jujeñas, y se encuentra a una altura de 3.300 metros de altura, tiene una cultura única realmente, muy interesante. Las mujeres conservan una vestimenta colorida, única en el mundo, y verlas caminar por las callecitas es el más lindo desfile que puedes ver en cualquier parte del mundo. Ahora estamos en el Capac Ñan, en el Camino del Inca. El Camino del Inca es el segundo patrimonio de la humanidad de la provincia de Jujuy, y es una red de caminos que conectaba a los puntos más importantes del Imperio Incaico. Y venir acá es realmente interesante, rodeado de nubes. Como las cazadas romanas, tío. Es una película, digamos, en la cabeza de uno. Santana está rodeado de nubes. También se dice que aquí, en los altos valles, es el lugar donde nacen las nubes. Hostia, qué bonito el tío, eh. Sí. Qué bonito. Las imágenes del tron, tío, me están dejando flipado en este vídeo, pero flipado. Yo no sé qué tron están utilizando, tío, pero parece que va en un helicóptero. Mira. Parece hecho por ordenador, eh. Parece así. Sonoras, eh, ahí de... Trestangla. ¡No, guayas! Eso es lo del carnaval. El carnaval... Se dicen así. Sí Sí. Uno de los amaneceres más impresionantes de nuestras vidas. Con estas energías nos preparábamos para conocer a la próxima maravilla oculta. Todo esto que vemos acá atrás forma parte de las serranías del Centa, que es el límite geográfico entre la región de la Quebrada y la región de la Yunga, la selva jujeña. Y para nosotros los jujeños es un regalo de la Pachamama para todos sus hijos. Creemos en la madre tierra, ella nos da todo. No es solamente el suelo por el que caminamos. Poco a poco la gente se está dando cuenta, está teniendo más conciencia del cuidado ambiental, de nuestros recursos naturales. y yo no pierdo la fe y yo predico este amor por la madre tierra, por ahí con la esperanza de contagiar a la gente y que vea al menos mi pago como yo lo veo. ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! Yo creo que, y muchas veces, yo no dejo de sorprenderme con lo que tenemos. Y yo ahora, por ejemplo, en este instante, acá hablanos con vos, me siento millonario. Venga, otro vuelo. Que si os sobra algún vuelo... Son las cinco y media de la mañana y nos estamos yendo a conocer la próxima maravilla oculta. Corrientes. La cara de cansado y felicidad. Va, va a ser el selva. Va a ser, vamos. Va a ser, ya verás. Cambio completamente. Me da como dos niños chicos, ilusionados. Estamos en el corazón de la provincia de Corrientes, Colonia Carlos Pellegrin. El lugar donde comenzó la magia, en los esteros de Libera. Nos han marcado varios hitos. Quizás uno fue el de llegar a un punto donde las faunas se estaban exterminando. Producto de la caza fructiva, que era también una de las principales economías del pueblo. Pero, ya desde el 83, la creación de la reserva provincial empezó a marcarnos un nuevo norte. Muchos de los cazadores fueron invitados a hacer guardaparques. Y esta alianza con la naturaleza determinó el destino de Pellegrin. Permitió encontrar nuestro nuevo rol. Yo creo que eso fue lo que nos hizo mirar a nuestro alrededor con otros ojos, con ojos de responsabilidad. Cada animal que vos podés ver próximo y a pocos metros, habla de más de 30 años de conservación. ¿La ves? Una puesta a sol, ¿eh? Ya es. ¿Es una puesta o es un amanecer? Una puesta. Acabamos de vivir un momento mágico en uno de los humedales más importantes del mundo, acá, en Corrientes. ¿Cómo cambia ahí la vegetación todo, tío? Ya, claro. Mucho más ya parecido a Brasil, a... Un paraíso. En medio de la Argentina, entre muchos lugares naturales que uno puede encontrar, ver y demás, la rapidez con la que se pudo recuperar es un espectáculo. Imagínate lo que es esto, salir a recorrer todos los días y encontrar algo diferente. Y el plato que Ana Comedora se llama, aquí bebe el plato con el tocado de cordero total. El tocado de cordero total. Cordero con mandioca. Fue la mía de mi madre, que ella es la que hacía todo esto. Mandioca, que es la calabaza que nosotros la hicimos. Una familia muy numerosa, siempre yo tengo que estar peleando con las ollas. Y ahí, me sorprendí, y aparte me gusta. Qué rara la comida, ¿o no? Gracias, muchas gracias. ¿Qué convierta ahí? En todos los sitios les invitan, tío, a comer, ¿eh? ¿Te das cuenta? Sí, súper hospitalarios. Sí. A nosotros. A nosotros nos ha pasado. A nosotros nos ha abierto las puertas de su casa. Estamos en Campatrapo. Ah, como ven, en una caja de camionetas. Viajamos desde todos los medios posibles. Último día estamos terminando este gran viaje. Fueron 31 días consecutivos increíbles. Ahora estamos en los esteros de Libera, redescubriendo la colonia Carlos Pellegrini. Porque en los últimos años cambió mucho con la conservación de la naturaleza y con el cambio de la cultura y de la cultura respecto a la naturaleza. Así que estamos redescubriendo este lugar. Estamos en el corazón de los esteros. Y estamos yendo a ver un atardecer increíble a la reserva natural Campatrapo. Mira, caucho con el sombrero más grande. Con el sol. Para que te hagas más de sol. Soy tan sed de aquel río que no sea yo. Lluvia, tiempo y misterio en mi formón. Yo nací en joven y verde, lleno de azul infinito. Paisaje, humedal, salvaje, huellas y trininos. Yo soy libera milenario, cantandole al tiempo nuevo. Soy un pueblo hermanado. Patria, vamos a hacerlo. Llegamos a los esteros de Liberá. Para redescubrir al segundo humedal más importante del mundo. Nos llevamos una emocionante conexión con la naturaleza de Corrientes. Conociendo un gran ejemplo de resurgimiento. Y una inspiradora historia de que el ser humano pudo arreglar algo que había roto. ... O sea, a público, ¿estás...? Bonito. De una forma de mojar, ¿eh? De postal, ¿eh? Sí. Qué bonito. La naturaleza contiene esa sabiduría Que no solo podemos encontrar en un libro Evoluciona de la manera más increíble Sin cambiar su esencia Y nos invita a encontrarla en nosotros mismos Nos lleva a ser más flexibles Y a entender los ciclos de la vida Que podemos aprender de nuestros errores y seguir adelante Que solo a través del compromiso se puede reconstruir algo que se rompió Las verdaderas maravillas no se ven Pero se sienten y mucho Son imposibles de explicar con imágenes o palabras Porque están ocultas en lo simple En aprender a apreciar lo efímero En aquellas costumbres y raíces olvidadas Que son capaces de transformar un instante en algo eterno En poder realmente comprender la fragilidad de lo que nos rodea Es brutal, es brutal Nada es más enriquecedor que poder conocer Porque no se puede valorar lo desconocido Y si encontramos ese verdadero valor Vamos a poder cuidarlo y conservarlo Solo se puede amar lo que se conoce Y defender lo que se ama Vamos a ver un 10 Un espectáculo Bravo Ir a seguirles todo nuestro apoyo Y grande Gabo A ver si nos conocemos en persona Por favor, esto tiene que verlo mucha gente Esto tiene que llegar muy lejos Por favor Un auténtico espectáculo de vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!